Deportivo Cali, así va la renovación con Teo, tenemos novedad Deportivo Cali, del puesto 13 a disputa en las finales con Alfredo Arias Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News ¿Qué digo Harold Luzada de la renovación de Teo Gutiérrez? Se va a tratar bajo todos los aspectos, esperemos que él sea consciente de la capacidad económica que tiene el club Se hará muchos esfuerzos porque se lo merece, porque la hinchada lo pide y porque su calidad futbolística lo merece Pero si las cifras son enormes es imposible, es así de práctico y sencillo entender contundentemente Va quedando, creo que todo tiene que ver con un tema económico Es de público conocimiento que el arribo de Teo Gutiérrez a Deportivo Cali se dio en una condición económica En las que de su parte hubo cifras muy diferentes a las que venía teniendo Ya, con un semestre en el club y tres motores, un rendimiento que ha tenido en las condiciones, cambiarán Cuando pase la final, se definirá el tema Deportivo Cali ha listo una propuesta para su continuidad y habrá que ver si de lado el futbolista acepta o no La clasificación a Copa Libertadores es una enorme ayuda que intenciona de retener Se espera que todo se consolide con el título de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores del año 2022 Y pues bueno gente, con esto, pues Teófilo Gutiérrez Su único impedimento es la cohesión económica en el Deportivo Cali Pero si él dice, bueno, ya agradecimos a Libertadores, salimos campeones, estamos en fase de grupos Es mucho más fácil que Teófilo Gutiérrez juegue todo el 2022 con el Deportivo Cali Bueno gente, para continuar, seguimos así Deportivo Cali del puesto 13 con Arias a la final con Dudamel Rafael Dudamel respondió al diario El Tiempo ¿Qué hizo usted para levantar este equipo? Conocer las capacidades de cada jugador, entender las necesidades de cada uno, en lo futbolístico y en lo personal Y poder concentrarnos con el ser humano Con un abrazo, con una oración diaria, hacer equipo y hacer familia Fue lo primero que dijo Luego regó, en el trabajo alcanzar el disfrute diario en cada ejercicio, en cada planificación Ecutar todo con la mayor intensidad, visualizando cada partido con la mayor seriedad Entender que no tenía margen de error Con ver celos de la capacidad del equipo y actuando como campeones Como campeones así pudimos resurgir Por el convencimiento actitudinal que hemos tenido ¿Qué rotesco hizo? Retoques, tácticos son formas de cada entrenador Pulir, pulir, profundizar, fortalecer detalles de acuerdo a los momentos del partido Los fundamentos jurídicos y el equipo ha sido una esponja que absorbe cualquier idea Pues bueno gente, esas fueron las palabras de Alfredo Arias al diario del tiempo que dijo Les preguntaron, ¿de pasar a 13 a ser finalista de la liga? Él dijo, nosotros desde el principio nos vimos como campeones Jugamos cada partido como si fuera el del título Y también miramos la parte emocional, extra deportiva de cada jugador Y lo potencializamos y por eso es que hoy en día estamos en las finales Y bueno gente, con estas noticias terminamos el video del día de hoy No olvides como siempre, like, comentar, suscripción, seguirme en todas las redes sociales Como siempre, los links nos encuentran cada una parte o en la descripción de este video No olvides como siempre, la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo Como el que estoy subiendo ahora Yo me despido por el video y nos encontramos en una próxima ocasión Adiós Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali ¡Gracias! ¡Gracias!